¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Osiel Meléndez de este lado. Con la nueva temporada, se hicieron presentes nuevos aditamentos para las armas. Uno de ellos es el nuevo silenciador Kure Master Suppressor, que como puedes observar, te permite un gran control de retroceso a la hora de disparar. Y no solo eso, te permite tener además una gran movilidad que es muy necesaria a la hora de un 1v1 en la isla de resurgimiento. No olvides acompañarme hasta el final del video y como siempre la invitación está hecha para que le des a la campanita de notificaciones para enterarte de los últimos videos. Nos vemos y como siempre, ¡hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos arriba! ¡Vamos a gradar arriba! Ok, hay un zip line, ¿no? Hay zip line, ¿no? Ya les tiré un precision ahí, a ver. No los tires todavía. Aquí tengo gente. Estoy peleando. ¿Dónde estás? Arriba. Tengo... Ah, ya les puse Bunker Buster y ya les está pegando. Aquí abajo de ustedes están. No te tires y se está abajo. Se tiró conmigo, se tiró conmigo. ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para abajo! ¡Ven para abajo! ¿Cuántos son? Creo que es... Es más de uno, es más de uno. ¿Se tiró? Sí, se tiró ¿Está arriba? No, él era bueno No, pero por la parte de arriba quiero entrar ¡Vamos, vamos! No, what do you mean son dos ¿Qué rayos es eso? Hijo de p... Hijo de p... There we go Ya me lo derribe Hay uno más, ¿ok? Hay uno, viene otro, viene otro Hay uno más aquí, hay uno Ok Ok Viene otro, ¿ok? Me están apuntando Oh, ya En el oro There we go Son dos, son dos, son dos Son dos Son dos Me tiró, me tiró eso Me tiró eso Me tiró eso Cúbreme, cúbreme ahí No, cúbreme, tira, tira, tira No, cúbreme, tira No, cúbreme No, cúbreme Son dos Izzy Hay otro Me falló la navaja Uy Vente, vente, chico Acá, Ozzy, Ozzy, hacia arriba Ok Busca, busca cover, busca cover, busca cover Viene otro Izzy, ¿ok? Viene otro Izzy, ¿ok? Nice Ponte arriba Ponte arriba Ponte arriba Ponte arriba No salgas, no salgas Vamos, vamos a la tienda Vamos a la tienda Vamos a la tienda Y viene Hay uno en el barco No, es chico, es un sniper Tengo gente Tengo gente Lo tiré, lo tiré, lo tiré Oh, tengo otro Tengo atrás de mí, tengo atrás de mí A su derecha Enfrente de ustedes Oye Hay gente Hay gente Oye Hay gente Hay gente No hay gente nada Hay gente Se te va Estaba A continuación Ok, voy por zipline Hay uno них había en ti ¡No! 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 ¡Ese! ¡Venga! No sé si hay de arriba yo me vendi cuanta gente tenemos atrás de mi atrás de mí atrás de mí atrás de mí yo estoy muerto Ok, voy a rotar para toda la izquierda de la derecha, ok? Me tengo que salir Te dame papi Ah, me la quedo No, no tengo dinero No, bro Que gran regada, que gran regada No No, pero es que vi el otro, agarre mi loro Está caiendo Ya hay Trae de mi Ah, puta madre No hay un punto Ahí a la cara, ahí a la moto ¿Está conmigo? Tengo a dos conmigo, ¿está? ¿Está conmigo? ¡Buen kill! Marka the rest of that squad on your attack map Get hunting ¡Vamos! 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 ¡Final! ¡Grave, Flinta's Health ¡Vous! Verónimo! ¡De pelola ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son tres! Si, todo el squad Disculpe, lo verdad Quiero lezcan a amar matar sus squad Un arma ¡Es buceo avac, ya il де!!! Son tres, bro Aquí hay armas Están arriba todavía Estoy buscando ¿Dónde se bajaron? Ahí están, ahí están, ahí están ¿Cómo me cae mal? ¿Está chido? ¿Airstrike? No, sabes que si no es mala idea El problema es que la tienda está ahí No traigo tienda ¿Viene conmigo? Ya Es uno nada más queda Es que cuando se hace Roten No se queden Ah, tengo sniper Tengo sniper arriba No, no, no Lo botaron No, no, no Está en Simblank Está en Simblank Arriba Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Ahí viene el amigo, viene el amigo Lo amigo, lo amigo Lo amigo, lo amigo Ahí está detrás, ahí está detrás Está detrás, está detrás Ah, detrás de dónde No lo puedo Se tiró de Simblank Ahí lo marqué No te sale la marca En rojo Ok, viene otro Otro Viene cayendo otro Viene cayendo otro Viene cayendo otro Me cae sin balas Son dos, son dos Son dos Son dos Yo, yo, yo No, yo estoy abajo Yo estoy abajo No No, estoy abajo Es que ya estaba Ok, yo ya más No van a te ir No, ahorita ya no Lo tiré, lo tiré Ok All right ні All right All right Come on, man Polia izquierda, polia izquierda No hay Esos, esos, esos Los, esos, esos Los, esos, esos Los, esos Los, esos Ap� Oh, de adentro De adentro De adentro Donde adentro Well, no I don't know Oh, no No, no No, no No, no No he Lo tiré No Segué No Got it Estoy lanzando. Sí, tengo dos. Lo de él me faltaba ya. No, no, no.